¡Qué autoridad que tú me encantas! No hay autoridad aquí en el local del Toro, es alegre en el Oeste. Nadera Caribe, en el área de Finca 51, pues intentamos entrar a nuestra finca, pero lastimosamente nos clausuraron el candado de la puerta de nuestra finca, no pudimos ni siquiera entrar, y bueno, estamos viviendo esta problemática de las invasiones ilegales que hay a lo largo de toda la provincia, una situación de indefensión total, las autoridades con muy poca actuación, fincas que se han venido trabajando por muchísimos años, esta en particular, tiene más de 60 años de estar siendo trabajada por mi familia, aquí tenemos pues ganado, tenemos una parte agrícola donde sembramos plátano, al fondo quizás las cámaras no logren ver, pero podemos ver cómo están arriando nuestro ganado, moviéndolo, ayer nos lo tiraron a la calle, rompiendo las cercas, generando pues un riesgo para la población, cualquier accidente de tránsito y demás, seguro que iban a venir contra nosotros, entonces apelamos a las autoridades, apelamos a la sensatez de la población, que podemos entender que exista un problema habitacional, pero esta no es la forma de resolverlo. No es un problema nuevo, ¿cuánto tiempo tiene este problema de las invasiones? Mire, no menos de 15 años, no menos de 15 años, y como dicen, se pone de moda a veces, porque durante el año 2020 no hubo una sola invasión, y ahora de repente, enero y febrero, hay 15 fincas, 12 fincas invadidas en este preciso instante, entonces, ¿qué es lo que motiva esto? Obviamente hay una mano negra detrás de todo esto. Este es mi oficio, este es mi casa, de hace más de 50 años que vivía mi mamá, este es mi título de propiedad, y estos sinvergüenzas han ido hasta la Defensoría del Pueblo, la Defensoría solicitó los documentos, fueron aquí al Ministerio, que expide este documento, y ahí está, los tiene. Nada de eso ha servido para que ellos respeten las propiedades, y eso es lo que estamos molestos y preocupados, y bien, gracias, todavía esperando que las autoridades, cumplan, ellos fueron quienes nos dieron este documento, y yo creo, sin meterme en la parte política, pero es la irresponsabilidad de las autoridades, de todos los gobiernos, lo digo yo, pero todos, no han cumplido con tomar la decisión de hacer valer los documentos que legalizan el estatus quo de la finca de todos, esa es nuestra preocupación, y yo les pido a nuestros compañeros hoy, que nos mantengamos unidos. Gracias.